cariñosamente conocido para nosotros como Sammy. ¿Puedes levantar un poquito la cámara, Sammy? Ah, sí, es que yo la veía con la cámara solo. Ahí va. Eso es. Para quienes no se acuerdan de Sammy, bueno, Samuel Eliti, durante muchísimo tiempo, estamos hablando de la década de los 90, él fue reportero, como yo, en Radio Caracas Televisión. Nosotros comenzamos juntos. Nosotros tenemos muchas historias en común. Sammy, por supuesto, somos amigos. Pero yo quisiera conversar un poco con él para que ustedes, aquellos que no lo conocen, lo recuerden, y lo conozcan, perdón, y aquellos que no lo recordaban, aquí está Samuel Eliti. ¿Cómo estás, Sammy? Excelente, mi Sergio. Muchas gracias. Me hiciste reír, me hiciste llorar con el entrevistado anterior, que cantó el tipo, no lo conocía, pero ese es fabuloso. Y bueno, imagínate tú, el decir las palabras de las que él hablaba, con los diferentes tonos. ¿Cuántas veces tú y yo no nos dijimos algunas cosas de una manera o de otra? Y ya sabemos de qué estábamos hablando. Tal cual, tal cual. Samuel Eliti, bueno, es periodista. Trabajamos juntos en Radio Caracas Televisión. Nosotros comenzamos ambos, quizás, de la misma manera. Ambos éramos pasantes. Había una competencia interna entre nosotros, ojo, sana, pero había una competencia. Yo recuerdo, Sammy, un poco para que la gente se conecte. Yo recuerdo que en la primera oportunidad, que nosotros éramos redactores en El Observador, y había chances que nos daban a nosotros de salir a reportear. Y a mí me daba una envidia. Éramos amigos, pero me daba envidia cuando yo decía, bueno, Samuel es el que va a salir. Y yo, ¿por qué Samuel y yo? ¿Y yo qué? O sea, yo también tengo el mismo tiempo que él. ¿Y por qué él y yo no? No sé si te pasó algo similar, ¿no? Aquí confesándonos. De hecho, mi hermano, tú saliste antes que yo. Sí. Yo salí por accidente. Tú ya estabas, a ti y a Marisabela Reaga, nuestra común amiga, nuestra jefa en ese momento, ella ya te tenía a ti, te estaba formando como reportero, por llamarlo de alguna manera. A mí me toca ir por accidente. Una vez que yo estaba en el redactor, yo levanto el teléfono y está llamando a una persona que se cayó un cerro sobre una escuela de La Vega. Y yo me acuerdo, yo estaba vestido en camisa manga larga, porque estaba todo seriecito, tú sabes, tratando de lucirme. Y le digo a la jefa, a María Isabel, oye, María Isabel, que se cayó el cerro está encima de la escuela por la lluvia. Y dice, bueno, yo no tengo nadie. ¿Tú quieres ir? Y yo digo, claro, vamos. Pero ya tú estabas en el aire antes que yo. Yo no sé por qué yo tengo de pronto esa percepción ahí. Pero vivimos momentos difíciles en Venezuela, por supuesto, nos tocó cubrir aquellas intenturas golpistas a ambos. Yo siempre tengo una anécdota, Sammy, que es que cuando a ti te tocó justamente cubrir el momento en que Chávez salió de Fuerteciuna, cuando lo atraparon, y tú lo agarraste cuando él dijo aquel famoso por ahora, ¿no? Y a mí me daba un coraje. Y decía, ¿por qué le tocó a Samuel y no me tocó a mí? No, hermano, pero a ti te tocó el momento memorable. Sí, pero, ¿sabes? Digamos que uno en el momento, yo estoy hablando de cosas que en el momento uno vive, le daba a uno como que ser todo genuino. Pero no puede ser, no puede ser que sea él, porque a uno le gustaba vibrar, ¿no? Te guardas esa palabra. Hablando de jergas venezolanas, vibrar, a uno le gustaba vibrar y con el momento. Vibraste durante muchos años, Sammy, como reportero. Te destacaste muchísimo como reportero, como productor de tus programas de televisión allá en Venezuela. Hiciste durante varios años un programa llamado 48 horas. Te destacaste sobre todo como reportero. Recuerdo mucho que también tenías una creatividad muy particular para hacer esos reportajes. ¿Te acuerdas lo del golf? Claro. Para destacar los huecos. Yo te voy a decir una cosa, porque honor al César lo que es del César, esa idea no es mía. Yo la desarrollé, pero la idea del golf fue del doctor Eladio Lares. Y él fue el que me trajo el palo de golf y la bolita. Ahora, para los que obviamente son muy jóvenes, saben de qué estamos hablando. En Caracas había huecos que eran de todo tipo, tamaño y color. Y el doctor Lares me dice, ¿qué tal si te montas una cosa? O sea, como dice Sergio, yo inventaba cuando las historias eran simples, o sea, que no eran noticias de hard news, como decimos aquí. Uno tenía el permiso de crear cosas simpáticas. El tipo pensó que yo... El tipo, perdón. El doctor Lares pensó. Pensó que yo podría desarrollar ese concepto. Habló con María Isabel, habló conmigo. Y efectivamente hicimos un juego de golf a través de los huecos de Caracas. Y con la bolita y con el palo y contando los 18 huecos. Fueron 18. Como un partido de golf. Es lo que se conoce hoy como el storytelling. Ah, correcto. Era contar una historia de una forma distinta. Y justamente él lo hacía así. Y nosotros teníamos algo muy particular. Yo no sé por qué, como surgimos en el mismo momento y nos destacamos en el mismo momento. Entonces a mí en la calle me paraba la gente y me decía, ¡Epa, le salió Bellini! Y yo, ¡No, salió Bellini! Pero da la casualidad que a él le pasaba lo mismo. Entonces yo decía, ¡Epa, le salió Bellini! Y no nos parecemos en nada. En nada. Este es un asunto de que nos confundían porque estuvimos en el aire de la misma época. ¿Sabes? No sé. La misma vibra. Yo no sé. Suena, suena similar. Es Bellini, Nobeli. Quizás suena similar. Y la gente nos veía de esa forma. Pero bueno, Samuel se fue destacando en el área luego de ser por muchos años ancla y presentador de noticias. Además de haber sido reportero y productor de sus propios programas. Luego Samuel se fue por el área gerencial. Y después de tantos años, Samuel incluso llegó a ser mi jefe en Radio Caracas Televisión. Fue el coordinador de producción, gerente de producción del noticiero durante muchos años. Hasta, si no me equivoco, 97, 98, por allí. 98. Me fui en el 98. No, 97. Terminé en el 97. Samuel se fue en el 97. Él ya veía lo que se... Él ya ha parado en Venezuela. Él fue demasiado inteligente. Él dijo, aquí viene algo que no está bien. Entonces, bueno, él, digamos, pico-cabo, como quien dice, y se vino hasta Estados Unidos. Al principio, como cualquier migrante, pues no te fue fácil, ¿no? No, aquí llegar no es fácil. Es muy interesante. Hablando de palabras feas, con permiso tuyo, voy a decir una palabrita, porque es como nuestro colega y también maestro, Nelson Bocaranda, él me dijo una vez que hay gente que tiene el mojón 200, discúlpenme la palabra, pero se refiere a un mojón entre 100 y 100. Pero si no fuera por ese mojón 200, yo no me vengo. Yo me vine para acá pensando que yo al día siguiente iba a tener trabajo, iba a estar feliz y ya está, iba a pedir un permiso a los dos meses o tres meses para regresar, recoger mis cosas, casarme por la senagoga y devolverme para Estados Unidos. O sea, yo me fui de Venezuela con dos maletas de luna de miel, con mi esposita Rosana, y nos venimos con esa fantasía. Y no, yo no volví a ver más nunca a mi casa, mi hermana vendió todo, comimos cables, vendimos cosas, recogimos, recogimos unos, forramos regalos en el centro comercial de las Américas. O sea, y yo decía, wow, yo soy Samuel Belich, so wow, tú aquí llegas y eres un cero a la izquierda, hasta que, y eso se lo he dicho a muchos colegas que han llegado después, hasta que tienes el primer trabajo, porque el papel aguanta todo. Entonces, el resumen que tú vienes que tú traes desde Venezuela no es respetado aquí, a menos que tengas la oportunidad de mostrar tus habilidades reales, y eso solo lo demuestra trabajando. Cuando finalmente me dieron esa oportunidad, entonces, obviamente, todo lo que había hecho cobra relevancia, porque usas tu experiencia, que Venezuela tiene esa maravillosa oportunidad que nos dio a todos nosotros de crecer siendo tan jóvenes, y ya, entonces, ya arrancó la cosa un poquito más fácil, pero yo tuve, o sea, depresión, llanto, es muy difícil llegar, bueno, los que nos están viendo, yo me imagino que muchos que emigraron de Venezuela, sea a Estados Unidos o cualquier otro país, no creo estar diciendo nada, que no sea familiar, cada quien, en su manera, vive algo, pero emigrar nunca es fácil, muy difícil. Y, ojo, y tú saliste del país hace, bueno, veintitantos años, o sea que, claro, es un proceso que hoy día ha crecido muchísimo, digo, el hablar de migración, pero para esa época, para ese momento, años finales de los noventa, bueno, también no le tocó nada fácil, y como tú bien comentabas, Sammy, sí, tenías un nombre, tenías un nombre hecho ya, además, con un currículum así de este tamaño, pero igual no era fácil entrar en cualquier medio de comunicación, pero bueno, pero lo lograste, lo lograste, y hiciste carrera durante todos estos años, y a partir de ahí, bueno, Samuel estuvo trabajando para varias cadenas de televisión muy conocidas, estuvo en California, estuvo en Texas, con la cadena Univision, y ya hoy día trabaja con la misma cadena Univision aquí en Miami, como jefe, como VP, no sé cuál es el cargo exacto, pero es el CTO, de prensa del noticiero, no, me encantaría decirlo, el CTO, no sé, sí, sí, definitivamente, pero bueno, pero hoy tiene un cargo muy importante como jefe o el vicepresidente, no sé cuál es el cargo exacto, director de noticias, perdón, del canal 23, de Univision 23, y bueno, es otra responsabilidad, Sammy, ¿no? Sí, yo estoy muy agradecido con Dios y con la vida por las oportunidades que nos dio, y estoy hablando desde entonces, Sergio, porque uno tiene, o sea, cuántos cientos de periodistas nos buscan entrar y cuesta muchísimo y un golpe de suerte que para mí no es suerte sino la mano divina, pum, nos metió y te metió a ti y metió a mí y cada uno con su camino, pero después yo creo que Dios me agarró de la mano y me sacó de Venezuela en el momento justo, yo no tenía una visión de lo que venía ni lo que iba a pasar, me encantaría decirlo, pero no es cierto, yo me fui de Venezuela porque tuve un incidente con la violencia que me marcó mucho y yo decidí que después de eso me iba y me fui, pero yo venía originalmente a buscar trabajo aquí en Miami, toqué puertas aquí en Miami incluyendo Univision y no se me dio, entonces comí cable lo que conté hace un minuto y se me dio un trabajo en Fresno, California, que eso en Univision, como jefe de servicios creativos y productor ejecutivo del show matutino, pero eso es un pueblito, pues el Fresno, sin embargo, fue una bendición porque ahí nacieron mis dos hijas preciosas, ya grandes, pero ahí nacieron, me permitió conocer la sociedad americana, los medios en Estados Unidos y obviamente poner un pie firme y conocer cómo son las cosas, entonces después el recorrido que tú comentaste, pasé por Texas y caigo de nuevo en Miami, pero esta vez sí en Univision y como jefe del departamento local de noticias, es un privilegio extraordinario y una gran bendición poderlo hacer, pero claro, la comparación entre la ciudad de Fresno, que es un mercado, lo que llamamos aquí un mercado pequeño, y Miami, que es una ciudad tan difícil en términos de violencia, en términos de tráfico, de todas las cosas que pasan aquí que ustedes conocen y si no están aquí, bueno, es como Caracas, pero más loca porque tiene además gente latinoamericana de todas partes, bueno, es intenso, pero es bonito, bendito, repito, es una bendición de Dios poder hacer lo que estudiamos, lo que trabajamos, mejor dicho, trabajar en lo que estudiamos y en lo que amamos, es una bendición. Ahora, Sammy, es un trabajo muy árduro, que realiza, o sea, trabajar como jefe de noticias, no es cualquier cosa, es una responsabilidad muy grande porque es estar justamente pendiente de todo lo que pasa no solamente en Miami, básicamente en Miami porque es un canal local, pero sí pendiente de lo que ocurre, sobre todo, y estando aquí en Miami en nuestra comunidad latinoamericana, en lo que pasa en Cuba, en lo que pasa en Nicaragua, en lo que pasa en Venezuela, porque justamente el público a que se erige este noticiero, con tantas responsabilidades, tú te has lanzado una aventura, una aventura que ya tiene unos cuantos añitos, pero ya me vas a contar justamente de eso, y es la razón por principal por la cual he querido invitar hoy a Samuel, es escribir un libro, pero no es cualquier libro, ojalá pudiera poder, no sé, contar, digamos, un poco lo que hizo el amigo Alejandro con el diccionario venezolano, que es maravilloso, pero esto va, es un poco, es distinto, para empezar, es distinto, es algo, pues mucho, más, digamos, complicado de hacer, es un libro que se llama, porque además se mete en Honduras, el pan a Samuel, en Honduras, pero profundas, es un libro llamado, lo van a ver al revés, pero igualmente lo voy a dejar después con Petrico para que lo vean, se llama M715, el regreso de Dios, a mí me tiene atrapado Samuel, este libro, que, que maravillosa experiencia, primero, escribir un libro, cuéntame, de dónde nace eso, ok, te voy a contar, muchas gracias primero Sergio, otra vez, gracias por la oportunidad de conversar contigo, reconectar y, y hablar del libro, antes de eso, quiero decirle a tu audiencia, Sergio y yo, somos amigos, bendito Dios, y, sí, tuvimos esas, esas cositas, la envidia y la cosita, y el, porque él y no yo, y tal y cual, y fíjense, aquí estamos 30 años después o más, y seguimos siendo amigos, y eso es una cosa que pasa en Venezuela, en RCPB, y obviamente gente, como Sergio, que es gente de Dios, por lo menos así lo veo yo, nosotros, en el programa que yo tenía, que se llamaba 48 horas, siempre terminábamos los créditos diciendo, gracias a Dios por estar con nosotros, entonces claro, cada uno desde su fe, yo creo profundamente en Dios, y creo que él me guía todo el tiempo, ¿no? Entonces, el libro surge, hace como 15 años en la idea, y como 11 años comienzo a trabajar formalmente, en un libro que era, que el concepto original era de autoayuda, yo iba a hacerle una entrevista a Dios, y entonces comienzo a desarrollar el libro, me acuerdo, yo llevaba a mis niñas en ese momento chiquitas, la llevaba al Hebrew School los domingos, en la clase de religión, y yo me iba para la biblioteca en San Antonio, Texas, y ahí empecé a escribir, comienzo a desarrollar el personaje, el periodista, que va a hablar con Dios y tal, y se va desarrollando, quedó chévere, todo emocionado, porque por aquí estaba escribiendo algo, que era un sueño que tuve toda la vida, hasta que llega el momento, de que el periodista se sienta con Dios, y viene la entrevista, y aunque ya yo tenía toda la estructura, y todas las preguntas, y mi tipo de tema y tal, cuando me siento que digo, ok, esta es la pregunta, chévere, y la respuesta, ¿quién la va a escribir? Yo, ¿yo voy a hablar por Dios? No papá, y frené, y dije, yo no soy quien para hablar por Dios, yo no puedo hacer eso, entonces frené, y se puso en la nevera el libro, por no sé, tres, cuatro años, no sé cuánto tiempo, ok, y escucho unas clases, que se llaman masterclass, online, en internet, donde cuatro autores fabulosos, pero específicamente Dan Brown, uno y David Valdache, y el otro, dicen un par de cosas, que me hacen pensar, que yo puedo reactivar el concepto, modificándolo, uno me habló de procesos, que tengo que hacer, porque como tú dijiste, este trabajo mío, es una locura, todo lo que trabajamos en noticias, la noticia es prioridad, no tiene horario, puede ser cualquier momento, cualquier día, es muy complicado, entonces tienes que comprometerte, a hacer algo, rascando tiempo, hurgando tiempo, fuera, de tu día natural, y eso fue lo primero, que me enseñaron, estos autores, determinar un proceso, y seguirlo, pegarme a él, y dos, lo que llaman, la elaboración de un drama, entonces, ¿qué es un drama? Tres elementos, un propósito, un obstáculo, y una resolución, esto lo dijo el señor David Valdache, en ese masterclass, y me hizo, pero un campanar, ¡pam! ¿qué tal si yo pongo como propósito, la entrevista, o, la, llegada de Dios, ya, ya, y claro, hay, hay un obstáculo, se puede imaginar, las fuerzas de la oscuridad, en las que yo realmente creo, y si ustedes miran alrededor, se darán cuenta, pueden creerlo, no, yo no voy a discutir, cada quien creo, que le da la gana, pero, yo creo, que eso existe, que hay una luz y una oscuridad, que están en constante conflicto, y yo creo, que ese, ese grupo, del lado oscuro, le haría lo posible, por evitar que Dios vuelva, a pesar de que, Dios dice que va a volver, lo dicen todas las fes monoteístas, entonces, ese es el obstáculo, ahora, la resolución no te la voy a contar, porque quiero que la enero, no, 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 es que nadie lo puede saber, es que, es que, es que cada vez que vas leyendo, te quieres meter más, y más, y más, porque es una historia, es una historia novelada, no sé si, déjame, de pronto, dar mi punto de vista, lo veo como una novela, cada capítulo, además, la manera de describirlo, Samuel, me encanta, porque, me vas abriendo, esa imaginación, ¿no?, de, de cómo se van, dando los hechos, la manera en que vas, describiendo, cada uno, de los personajes, que me imagino, que poco a poco, van a agarrar fuerza, unos, otros, veo también allí, mucho, Sammy, sí, tu experiencia periodística, porque, además, hay uno de los personajes, que es periodista, entre otros, de los personajes, que hay allí, y veo que vas como que, metiendo también tú, bueno, lo que viviste, quizás, como reportero, y lo que has vivido, también, hoy día, como, como, pues, jefe de noticias, de todo esto, o sea, has ido, digamos, imprimiéndolo allí, pero, el punto está, Samuel, en que te metes con un tema, que sí, sin duda alguna, que genera muchas reacciones, que es la religión, o las religiones, y es lo que tú decías hace rato, todos esperamos al Mesías, yo lo espero, yo lo espero en su segunda venida, ustedes los judíos, además, tú eres judío, esa es otra, tú eres judío, entonces, te metes con un campo, además, que, debo insistir, muy bien investigado, porque, cada cosa está muy bien investigada, y, y, y yo digo, cómo, cómo, cómo te atrae, te atreviste, a hacer, un libro, sobre esta área, o sea, en, encamizados en barra, pero, bueno, ya, lo principal, ya te lo conté, yo tenía la idea, de hablar con Dios, y, obviamente, yo no me atrevo, porque no, no soy quien, pero, yo, como tú, y como tanta gente del mundo, creemos en Dios, y vivimos en contradicción, bueno, no puedo hablar por ustedes, hablo por mí, yo vivo en una constante contradicción, y presumo que mucha gente de fe también, porque tú piensas que Dios existe, que Dios es todopoderoso, bueno, Dios nos dio unas instrucciones, cada uno en su fe, sí, pero yo no sigo todas las instrucciones, entonces, si Dios me dijo que haga esto, esto y esto, yo creo que Dios existe, que Dios es todopoderoso, ¿quién soy yo para no hacerle caso? Exacto, porque no lo hago, exacto, la verdad es que no lo hago, o sea, no todo, gracias a Dios, alguna cosa sirve, alguna cosa no, pero bueno, ahí entra, que es parte importante de este libro, el libro de albedrío, porque Dios nos tiene aquí, o sea, mire, cuando, te permite hacer, claro, o sea, cuando los judíos salen de Egipto, Dios nos vino y hizo clic, váyanse, chung, y lo sacó, Dios nos hizo clic, y mató al faraón, lo pudo hacer, ¿por qué no lo hizo? Porque estaba respetando su propia decisión de darnos el libro de albedrío, lo mismo cuando vino Jesús, Jesús también pudo haber dicho, romanos, cállense la boca, y se muere todo el mundo, no lo hizo, estaban respetando el libro de albedrío, bueno, obviamente, repito y subrayo, por favor, con todo el respeto, y uno pretende imponer, nada de aquí, no importa de ver la cosa. No, es una historia, es una historia, además ficticia, pero que está basada, digamos, en hechos que han sucedido, de alguna manera. Correcto, entonces, en este libro, o sea, ¿por qué me meto en camisa once varas? Porque yo creo que respeto mucho, todas las figuras, yo trato, es mi esfuerzo, y es lo que quisiera, escuchar de feedback de aquellos que lean el libro, yo trato de respetar las situaciones, y haciendo las denuncias que hay que hacer, porque hay algunas cosas intensas en ese libro, ¿no? Pero el fin del día es una historia novelada, efectivamente, es una ficción, pero plantea la gran pregunta, si Dios viene mañana, ¿cómo viene? ¿Cómo vas a ser tú, Sergio Noveli, en el siglo XXI, para creerle, asumiendo que venga, esto es una asunción, bajo las mismas normas, que es respetando el libro albedrío? Porque claro, si él viene y dice, ok, todo el mundo va a callar. Yo sé que esto es un tema, que no, no sé, creo que tenemos que quedarlo, como dos horas hablando, pero yo tengo mi creencia, ¿no? Y como muchos la tienen, y yo como cristiano, pues creo en esa segunda venida de Cristo, y yo, claro, en algún momento, cuando era más niño, sobre todo, digamos, veía, o pensaba, que Cristo venía, como lo dice la Biblia, textualmente, o sea, digamos, de forma textual, que venía una nube, ¿sabes? Que baja una nube, y viene por segunda vez, a rescatar a su reino, etcétera. Y yo lo visualizaba así, tal cual, una nube, o sea, un Jesús bajando de la nube, claro, a medida que pase el tiempo, yo pienso que eso, no va a ser tal cual, o sea, y a veces uno dice, ¿será que el Señor me va a llevar, o va a venir, cuando efectivamente, como también lo dice la Biblia, que cuando uno menos lo espera, sí, pero ¿cómo? No lo sé. O sea, eso es parte del desarrollo del libro, tú no has llegado, pero, porque sí, no me cuente, no, 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 no te cuento, o sea, no, no, claro, mira esto, o sea, mira, son 600 páginas, pero, claro, no te voy a contar, lo que quiero decir es, ¿cómo vendría? Porque, imagínate ese escenario que tú me dices, imagínate que bajara en una nube, de todas maneras, hermano, tú lo puedes ver en televisión, lo vas a creer, lo vas a creer, yo no sé si lo vas a creer, porque hoy, hoy podemos ver cualquier cosa, o sea, yo mismo en YouTube, puedo inventar una baña y ponerla, ustedes no han visto el famoso tiburón saltando al lado de la persona, todo es posible hoy en día, o el lof, 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 etc., eso es verdad, tienes toda la razón, puede ser una función, y en la época de Jesús, él entra, montado en un burro, por una puerta en Jerusalén, imagínate tú hoy en día en Israel, en el siglo XXI, alguien montado en un burro, no cabe, no cabe, sí, pero, repito, vuelvo a las contradicciones iniciales, los que creemos en Dios, creemos que va a venir, otra vez, sea él personalmente, sea su hijo, sea su representante, yo no sé, pero el regreso de Dios, teóricamente, va a suceder, si vuelve en esta época, ¿cómo volvería? Obviamente, el libro se aventura, a sugerir un camino, con, o sea, lo que mi cabeza de periodista, trataría de hacer algo verosímil, el libro no, pero, tienen que verlo, porque no sabe si realmente viene o no viene, no sabe si, es lo que creo que nos pasaría todo, sí, y tú has dado algo, que es lo que me ha generado mucha curiosidad, desde que empecé el libro, es que, efectivamente, como dice, también la Biblia, todo ojo lo verá, y yo me imagino que ese todo ojo lo verá, cuando venga, en mi caso, yo espero de nuevo al Mesías, los judíos esperan por primera vez, entonces, hay como que, y todas las religiones tienen algo en particular, que une justamente eso, pero, efectivamente, todo ojo lo verá, yo digo, ¿será que efectivamente lo voy a ver por televisión, o lo voy a ver con mis propios ojos en mi casa? No sé, ¿sabes? todo esto me genera estas preguntas, pero me encanta, porque poquito a poco me has hecho también ver una buena, una diferente percepción, acerca de todo este... ¿recuerdas que al principio dije propósito, obstáculo, resolución, o sea, el obstáculo, yo no sé tú, Sergio, pero yo veo mi alrededor, y yo veo las fuerzas satánicas por todos lados, y no estoy hablando de los ritos satánicos, estoy hablando de la maldad, de la aproximación negativa a la vida, de la permisología, de que todo va, no hay límites, o sea, mira lo que está pasando en Irán, están ejecutando a personas por pensar distinto, ejecutándolas en la horca, o sea, eso es maldad. Y, by the way, en donde Dios? A peor, exactamente, es lo peor, es increíble, no, de verdad, que es una cosa loca, mira, no podemos quedarnos dos horas aquí, insisto que me encantaría, no sé si me permites hacer la invitación también, sí, claro, por supuesto, si quiero, gracias, bueno, esta noche, Samuel y yo vamos a seguir esta tertulia, porque vamos a hacer la presentación, digamos, un poco más, bueno, no formal, porque esto también va a seguir siendo muy formal, la vamos a hacer por Zoom, estamos haciendo esta invitación, yo no sé si tú has publicado esa invitación, de forma pública, la voy a poner en Instagram hoy, ok, ok, Sammy va a hacer la invitación de forma pública, síganlo, arroba Samilti, que es su cuenta de Instagram, que está reactivando con fuerza, muy bien, gracias, y el libro se llama M715, M715 es Mateo 715, porque se basa justamente en lo que dice, esta parte de la palabra del Señor, de justamente lo que es este capítulo de Mateo, que habla acerca de los falsos profetas, ¿no? Sí, dice, cuídate de los falsos profetas, que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis, así es, y es que en el libro, todos, la iglesia, las iglesias, en los gobiernos, la gente, duda, es o no es, so, M715, que además tiene otro significado en el libro, porque esto es un thriller, esto tiene mucho misterio, es un thriller, yo lo veo ya convertido en serie de Netflix, mínimo una miniserie de seis capítulos, Amén, trataremos de que eso suceda, me encantará, es que es maravilloso, maravilloso, me encanta, de verdad, el regreso de Dios, Sammy, yo quisiera concluir esta conversa, de esta mañana, que le dijeras a la gente que está conectada, y a aquellos que van a ver luego esta conversación, ¿qué quieres tú, que la gente se lleve de este libro? Que la gente piense en Dios, y piense cómo, cómo se relaciona con el Dios que él o ella ven, ese es mi propósito, obviamente, yo tengo una posición, que se vende el libro, cuando la terminen de leer, se darán cuenta, pero el propósito es pensar en Dios, y lo que representa en tu vida, ese es mi propósito, es peligroso lo que estoy diciendo, porque suena como religioso, esto no es religioso nada, pero el libro te pone a pensar, ese es el propósito, te pone a pensar en el bien, te pone a pensar en el mal, te pone a pensar en esas contradicciones de las que te hablé, qué pienso yo de Dios y cómo lo vivo o no lo vivo, te pone a pensar, y a mí creo que ese es mi propósito, hacer un libro que es de ficción, muy verosímil, que te obliga a pensar precisamente por eso, y si me permite cerrar con una de las premisas dentro del libro, que lo van a leer un par de veces, pero en la trama, hay una posibilidad de hacerle una pregunta a Dios, una sola pregunta, que Dios te va a responder directamente, repito, está dentro de la trama, y se darán cuenta cómo puede pasar eso, no puede pasar, pero los dejo con esto en la mente, si tú tuvieras la oportunidad, de hacerle una pregunta a Dios, sabiendo que Dios te va a responder directamente en persona, pero sólo una pregunta, ¿qué le preguntaría? Difícil. Sí, me pasan muchas cosas por la mente. A todos, a todos, pero por eso, una de las cosas que haría más difícil eso, es tener que descartar, tantas cosas importantes que se pueden preguntar, una sola, ahí te la dejo. Gracias, Sammy, gracias, y además que es importante, de alguna manera, también nos hace reencontrarnos en este camino tan difícil que llevamos, como en el día a día, la vida que nos lleva en tantas cosas que hemos vivido, pasado, en tantas circunstancias que hemos, sobre todo en los últimos años, con una pandemia que prácticamente acabó con la mitad de la humanidad, todo este proceso migratorio de tantos de nosotros, que nos ha tocado también, salir de nuestro país para vivir una nueva experiencia en otras naciones, todo esto nos hace como que reflexionar y recordarnos definitivamente que Dios está allí, e incluso ha dirigido, estoy seguro, esta entrevista. Claro que sí. Porque... Un millón de gracias a ti, hermano. Te quiero muchísimo, tú sabes que es así, esas envidias eran sanas en algún momento, por favor, no, 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 ahí somos muy buenos amigos, y eso de verdad me encanta poder compartirlo con ustedes, que es también tan perdura, a pesar de los 30 años que nos conocemos ya, y aquí estamos, seguimos siendo muy buenos amigos, yo le debo muchísimo a Sammy, por también darle un espaldarazo, una vez que uno llega a un país nuevo, él me dio ese espaldarazo, así como otros grandes amigos, que por cierto están por allí conectados, y que agradezco muchísimo también esta receptividad, y además el habernos dado un poquito más de sintonía en esta mañana, en el día de hoy. Brother, gracias, Dios te bendiga, los espero, para quienes se puedan conectarse en el Zoom, vamos a hablar un poquito de todo esto, quizás nos vamos a volver un poco repetitivos, pero esta noche a las 7, vamos a hacer esta transmisión en Zoom, para presentar el libro como tal, y Samuel va, ahí sí se va, ah bueno pues, van a estar tres horas hablando. No, y habrá posibilidad de que hagan preguntas, ese trabajo tuyo, ¿verdad? ¿Quién puede? Sammy, eso me lo deja a mí. Sammy, gracias. Gracias, Sergio. Ojo, lo consigues en Amazon, ¿verdad? Sí, en Amazon, by the way, en Venezuela no lo tengo todavía, lo pueden pedir en Venezuela por Amazon, pero electrónico, la versión Kindle. Ok. Eso sí, además es mucho más barata, pero, pero, si se puede ver en Venezuela, todavía no sé cómo voy a resolver ese problema, de tener la versión impresa allá, porque Amazon no imprime en Venezuela por ahora, y, pero en España, lo puedes conseguir en Amazon España, en Italia, en Canadá, Amazon tiene esto en todas partes, la ventaja de ser, o sea, que tú mismo publicas a través de ello, y si está en Amazon, M715, o ponen mi nombre, Samuel Belinte, y ahí les aparece el libro, porque no he hecho más, ese es el único. Gracias, Sammy. Serio, un millón de gracias, gracias a todos los que escucharon esta conversación. Y audiolibro, también viene audiolibro, y ya, ya tenemos que la gente empieza a demandar, ¿no? Sí, viene, 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 y la rado por el mismo, imagínense ustedes, gracias, Sammy. Gracias a ti, Sergio, muy bien, buen día. Tranquilo, yo te salto de aquí, no te preocupes por eso, el sol me acercó yo, gracias. Pero está buenísimo, además que creo que lo va a terminar ahora en Navidad, va a ser mi lectura de esta Navidad, porque, bueno, tengo varios libros que por ahí me han regalado, y uno dice, ¿cómo hago para, con tanta cosa? Bueno, de pronto, ahorita que, que vienen estos días de vacaciones, de descanso, pues, me dedicaré a, darle un poquito más de chance, a la lectura. Siempre es bueno leer, y aprender un poquito de todo, ¿no? Y conocer, puede cambiar tu perspectiva de algo, o como de pronto, más bien no, o reforzar tus propias, lo que tú hagas, lo que, lo que pienses. Bueno, hoy, me llené de libros, aquí con el diccionario venezolano, y M715, el regreso de Dios, de los buenos venezolanos, que hemos echado para adelante, que me encantó, de verdad, haber tenido esta conversa, en el día de hoy con ellos.